¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como les estaba diciendo, si quieren que les comente un poquito más de la reunión, que me he llevado bastantes sorpresas con algunos youtubers que no conocía, la verdad. Pónganmelo aquí abajo en los comentarios y yo les cuento un poquito sobre eso. Pero les decía esto porque no tengo el paquete de texturas, que por cierto me han preguntado muchísimos que cuál es ese pack de texturas y se llama Deathscape. Se los había comentado en algún episodio anterior, pero al parecer no luego ven todos los episodios completos. Aquí estoy quitando rápidamente todo el trigo y estoy sembrando otra vez trigo, entonces no sé si ya quedó bien explicada mi idea. Aquí enfrente de mí tengo la papa, aquí tengo la zanahoria. Entonces, este, ¿cómo se llama? Ya se me fue lo que les estaba diciendo, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. Vamos a recoger rápidamente todos estos elementos, ya me estoy quedando sin, ya no tengo comida y me estoy muriendo de hambre. Pero déjenme recoger esto rápidamente y ahorita comemos, esperen, esperen, a ver, comemos, comemos zanahorias y vamos a agarrar una zanahoria. Y, este, bueno, no voy a comer todas, solamente un poquito para mantenerme vivo hasta llegar a la casa y cocinar algunas papas. Porque, bueno, así ya nos vamos a llenar un poquito más y cambiar el pan por algo, algo diferente, hacer de nuestra dieta algo diferente. Les estaba diciendo del paquete de texturas que se llama Deathscape, ya se los había comentado anteriormente, pero a lo mejor no llegaron hasta ese punto del gameplay y las dudas han surgido en muchísimos videos. Se los comento otra vez al inicio de este gameplay. También me han dicho que no quieren los gameplays tan largos. Vamos a tomar de aquí algo de carbón para cocinar nuestras papas y ahora sí nos vamos a cocinar nuestras papas, colocamos y colocamos por acá. Y les estaba comentando que a veces me dicen que por qué hago los gameplays tan largos, que no les gusta verlos tan largos, que no se los, no pueden, no tienen tanto tiempo como para verlos o cosas así. Yo los entiendo porque yo en algún momento también veo algunos gameplays un poco largos. Pero lo que pueden hacer, que es lo que yo a veces hago, si no quieren verlo todo el tiempo o no tienen el tiempo de verlo, pero sí les gustaría escuchar el comentario que estoy diciendo sobre el video. A ver, déjenme, aquí voy a dejar algunas cositas, ya no tengo más. Y aquí voy a dejar este 20. Y sí, vamos entonces a recoger nuestras papas y a craftear. A ver, tenemos 5 papas. Y súper bien, súper bien, vamos a comer porque ya me estaba muriendo de hambre. Entonces, este, ah, les comentaba que lo que yo hago para, por si quiero ver gameplays que son largos porque me interesan, pero no tengo el tiempo, me pongo a hacer algunas otras cosas mientras estoy escuchando el gameplay. No sé si a ustedes les funcione este método por si quieren ver todo el video o escuchar todo el video pero no tienen tiempo. Entonces, este, bueno, ese es un tip que yo les doy que probablemente les funcione. Y ahorita vamos con nuestro caballo, nada, déjenme limpiar aquí rápidamente porque está algo suciecillo. Yo sé que esto lo puedo quitar con agua porque me lo han dicho en algunos comentarios, pero ahorita lo que interesa es domesticar a nuestro caballo. Bien, pues vamos a empezar, a ver, me suba el caballo, me va a tirar. Me dijeron que me suba todas las veces que sea necesaria hasta que le salgan corazoncitos y parece que no me quiere todavía. No, me tiró, me tiró de nuevo. A ver, otra vez caballo, por favor. ¿Sí? ¿Fueron corazones esos? Yo creo que sí, ¿no? Como algo rojo. Ya no me tiró. Y cuando estuviera aquí arriba le puse a la silla de montar. ¿Se la pongo? No, como que no funcionó. A ver, me va a bajar. Y a ver, vamos a colocarle la silla de montar de manera manual. A ver, aquí. ¡Y listo! Ya nuestro caballo ya tiene su sillita de montar. Ahora sí ya nos podríamos ir con él de aventuras. Que, por cierto, qué bueno que nos vamos a ir este... Más bien, qué bueno que ya lo domesticamos para explorar un poquito más el terreno. Entonces, irnos más lejos. Vamos a saltar esta cosa. ¡Ay! Ahí está. Ya, ya pude salir. Sin necesidad, abrir la puertita. Vamos a ver, vamos a ver qué tanto corre este caballito, qué tanto brinca. Si ven en la parte de abajito, ahorita voy a brincar aquí. Ahí está. No sé si ven esa barrita morada que aparece entre los corazones y entre los artículos que tenemos en nuestro inventario. Es una barrita que nos dice cuánto... ¡Ah! ¿Qué es aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¡Muere, muere, muere! ¿Por qué se metió aquí un zombie? ¿Por qué se metió un zombie en nuestra casa? ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde está mi espada? Mi espada está en el 1, en el 1, en el 1. ¡Cuál es el botón número número! ¡No puedo voltear al teclado! Ya. ¿Por qué? No, ¿cómo se metió? ¿O se habrá generado en casa? Pero nunca se nos habían generado monstruos. ¿Se habrá metido? Si se metió me rompieron la puerta. No sé qué pasó. No tengo ni idea. Espero que ahí arriba no hayan roto alguna puerta en la noche. Y se hayan estado como paseando. Pero bueno, voy a tomar esta cubeta que la vamos a utilizar. Nada más una, no tantas. Una cubeta. Una, ahí está. Una cubeta. Porque también me han dado un buen tip para matar a los cangrejos. Y ahorita van a ver cuál es. Vamos a hacer un poquito de pan. Porque, bueno, para tener almacenado ahí ya. Y cuando lo necesitemos ya no tengamos que estar crafteando esto. Nada más que ya no me acuerdo cómo se hace el pan. A ver, esperenme. Se ponía así. No, no. Así es como un cuadrito este de trigo. No, a ver si quito este. Si quito esto. Este. Y este. No, este, este. Creo que nada más era una línea. La que me está marcando. Si escucharon esa como vibración. Es porque alguien me está marcando. A ver. Aquí. Sí, ahí está el pan. Justamente ahí está el pan. Y, pues, bueno. Vamos a dejarlo en el inventario. Vamos a colocarlo por aquí en nuestro cofre de alimentos. Para que lo utilicemos después. Dejamos este trigo que ya no lo vamos a necesitar. Y ahora sí. A nuestro caballo lo dejamos afuera. Y dejamos la puerta abierta además. A ver, vamos a. A ver, caballín. 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 Vamos a montar. A ver. Ven. ¿Por qué no puedo montarme? ¿Qué pasa? Ahí está. Ya pude. Ya pude. Ya pude. Vamos a meterlo. No puedo meterlo a la casa. No quepo con él. La única forma de meterlo sería empujándolo. Pero ahorita no lo vamos a hacer. Porque nos va a costar mucho más trabajo sacar al caballo empujando. Que irlo a dejar aquí a su casa. Entonces, mejor lo dejamos aquí. Y lo te guardamos, pequeñín. Para el siguiente episodio. Que, ah, por cierto. Nombres que me habían dicho para el caballo. Que les pedí en el episodio anterior. La verdad estuve checando bastantes. Ahí te quedas chiquitín. Nos vemos. Descansa bonito. Me habían dicho muchos, muchos que la verdad me gustaron. Entre ellos estaba... Don Pepe. Que me gustó muchísimo. Me estoy acordando de los nombres. Disculpe si me tardo pensando. Estaba Don Pepe. Que me gustó muchísimo. También estaba... Que padre. Me gustó mucho ese nombre. Que padre. Y a poco. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Qué es eso? Un gallo. Un gallo. Un gallo. Un gallo. Un gallo. Dios mío. Ay. Lo bueno que ya no era tan fuerte. De repente salen aquí en nuestra cueva. Algunos gallos. Bueno, eso no sé. No era un gallo. No sé qué era. Pero ¿qué creen? Se me acaba de olvidar algo acá arriba. Y dejé la puerta abierta. Aquí hay un zombie que ya se nos metió. Pero ahorita no nos vamos a detener. Para matar al zombie. Porque lo que quiero es agarrar ese... Perdón. Este teletransportador que hemos construido en el episodio anterior. No sé si lo recuerdan. Que nos lleva... Creeper. Creeper. ¡No! Lo hice para atrás. A ver. A ver acá. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Y golpe. Ahí está. ¿Por qué se han metido animales aquí a la casa? Yo creo que sí se están generando aquí adentro. No sé. Me falta algo. 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 Algo de iluminación. Dios mío. No sé. No sé. A ver. Vamos a ver. Necesitamos iluminar esta zona. Porque si no se van a... Seguir generando animales. Monstruos más bien. Y este... Vamos a llevarnos esto. Primero que nada. Y este... Esta experiencia. Esta experiencia. Y ahora sí vamos a iluminar un poquito por acá. Porque si no voy a regresar. Y va a haber una fiesta de monstruos aquí adentro de... De nuestra casa. De nuestra casa más bien. Entonces agarramos esas antorchillas. Y vamos a colocar una aquí. Una aquí se ve sombreado. A lo mejor debajo de la escalera. No lo creo. Pero no está de más dejar por ahí alguna antorcha. Para que ilumine. Si es que por ahí se están generando los mobs. Y bueno. Ahora sí vamos a bajar a nuestra cueva. Ya que tenemos nuestro teletransportador. Porque lo quiero colocar aquí abajo. Para que sea mucho más fácil llegar acá. Y no tengamos que estar entrando por estas puertas de madera. Y que son muy bonitas. Pero es mucho más útil bajar a nuestra mina con el teletransportador. Ya no tendremos que estar bajando todo esto. Y vámonos por acá. Acá ya no me acuerdo cómo está esta bajada. Está bien rara. Tengo la peor memoria del mundo. Que hasta se me olvida cómo está diseñada nuestra... Nuestras escaleras de la mina. Pero bueno polinesios. ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Algo se escucha muy cerca. Alguien está caminando. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Pero espero que no nos ataque. Vámonos rápidamente. Por la lava. Y por... Ah. Porque de hecho la cubetita que acabo de agarrar. Es para llevar un poco de lava. Porque esa es la manera que ustedes me comentaron. Que sería bueno matar a los cangrejos. No se me había ocurrido. Es una muy buena opción. Y vamos a intentarla en este episodio. Ya saben que esos cangrejos desde hace tres episodios. Me tienen queriendo enseñarles lo que sueltan. Y nada más. No sacan nada. Pero bueno ya tenemos aquí la lava. Y vamos a irnos. Pero esperense. Quiero colocar el teletransportador. A lo mejor en esta zona. En este. Vamos a quitar este cubo de madera. Este escaloncito de madera. Para colocarlo aquí. Muy bien. Y sí. Ahí está bien colocarlo. A ver. Aquí está nuestro teletransportador. Y a ver. Lo colocamos. Ahora hay que ponerlo en el mismo canal. Generalmente que está allá arriba. Y tendría que funcionar esto. A ver. Me subo. Y ahí está. Perfectísimo. Perfectísimo. Funcionó. Y a ver. Vamos a cambiarle de canal. Porque no sé si. Se vengan criaturas de allá abajo. Teletransportadas a la casa. A través de este teletransportador. La verdad. No sé si eso sea así. Si no. Ay. ¿Una araña? Era una araña ¿verdad? ¿Del Ender? No. No, 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 no. ¿Por qué me ataca? Ni siquiera dice caso. Fuera de aquí araña. ¡No! ¡Me va a matar! Fuera, fuera. ¡Un Creeper! No lo que necesitaba. ¡No! Matamos al Creeper. Dios mío. Está frente de teclas como loco. A ver, a ver. ¡No, araña no! ¡Me vas a matar! ¡Me va a matar la araña! Me quedan dos, tres, dos corazones. Medio. Uno y medio. Dios, araña, araña. Aléjate, 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 aléjate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¡No! No puede ser. Odio, odio esto de las arañas. Me molesta muchísimo. No, no de las arañas. De cualquier monstruo que me mate así nada más. Estoy súper enojado. Pero bueno, vamos ya a recoger las cosas. Ya no nos queda de otra araña tonta. Aquí te voy a matar con mi espada. ¿Ya no me está haciendo caso? ¿Ya no me hace caso la araña? ¿No me persigue? Araña. No, como que no le importamos. Como que ya cumplió su objetivo. Vamos a recoger nuestras cosas. A ver si hay más por acá. Aquí tenemos unas semillas. Unos huesos. Esta experiencia. Armadura, cubeta. Semillas. Y esto por acá. Espero que ya no haya nada más regado. O haya algo que hayamos perdido. Y pues bueno, vámonos con los cangrejos. Que no sé si aparezcan de noche. Pero si no... Creo que ya está a punto de hacerse de día. Vamos rápidamente por acá. Aquí hay un esqueleto. Vamos a matarlos. Y mientras voy a aprovechar para comentarles... Ah, hay otra cosa. Antes de continuar con lo del servidor que quiero comentarles. Muchos me habían puesto... Me han puesto un nombre muy repetido en los comentarios. Hubo muchísimos nombres. El que más se repitió fue Rafita, creo, para el caballo. El nombre para el caballo es lo que estoy hablando. Y otros me habían puesto... No me acuerdo cuál era este nombre. No me acuerdo cuál era este nombre. Blue Jeans. Y... Vicente. Me han pedido esos dos nombres. Y... Está muy raro. La verdad que me pidan dos nombres. O sea, esos dos nombres muy seguidos. O sea, Rafa. Entiendo que se llame Rafa. Pero Blue Jeans. Y... Vicente. ¿Vicente? ¿Vicente? ¿No creo que era Vicente? No me acuerdo si era Vicente. Este... No sé por qué me lo piden. Seguramente lo que sucede. Lo que sucede cuando mucha gente pide algo en los comentarios. Es porque ya lo he visto en otro gameplay. Como que me han pedido también muchísimo Minecraft Diversity. Que... Yo dije... ¿Por qué me están pidiendo tanto, tanto ese juego? ¿No? Y ya después vi que no estaba jugando. Y dije... Ah, con razón me lo están pidiendo tanto. Entonces... Si Blue Jeans y Vicente... Eh... Son nombres de alguien más. O no sé. Entonces... Por favor. Me gusta que me pongan... Eh... ¿Cómo se llama? Vamos a tirarle la lava a este... A este cangrejillo. Aquí vamos a ponernos rápidamente a nuestra armadura. Me gusta que me pongan nombres. Y que participen en los comentarios. Pero no me gusta que copien los nombres de algún otro lugar. Si es que los están copiando. Si nada más se les ocurrió. Y yo estoy inventando... Bueno, no inventando. Creyendo que estos los están sacando de algún otro lugar. Una disculpa. Pero si no es así. Ya ven. Si está funcionando. Si está funcionando. Si está funcionando. Si está funcionando. Lo de el cangrejo. ¡Ah! Mira acá. Aquí. Zombie. Muere, muere, muere. No interrumpas contra... Contra. Con nuestra operación. Está funcionando muy bien. De hecho... Yo pensé que se iba a echar a correr el cangrejo. Y que no iba a surtir efecto nuestro. Y que no iba a surtir efecto nuestra cosa esta de lava. ¿Qué malo que nos suelta con la lava? ¿Qué malo que nos suelta con la lava? Dime por favor que estás aquí abajo. No. A ver. No, 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 no. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y que se haya quemado. ¡Qué coraje! Vamos a buscar otro cangrejo mientras como rápidamente. Porque si no me voy a morir. Si alguno de estos cangrejillos me ataca. Y... ¡Qué trágico! ¡Qué trágico de verdad! No va a funcionar esto. A menos que le pusiéramos la lava y como... Y quitársela antes de que muera. Para que la lava se vaya como extinguiendo. Desapareciendo. Y cuando el cangrejo ya esté a punto de morir o muerto. La lava ya no exista. Y entonces suelte sus ítems. Y nosotros podamos agarrarlo. A ver, vamos a matar a este cangrejillo. No lo alcanzó. Tengo que provocarlo para que venga y me siga. Ahí está. Sube, 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 sube. Ya, ya me está siguiendo. Entonces vamos a soltarle la lava al pobrecito. A ver, cangrejito. Tienes que regalarnos lo que tú tienes. Y la lava. La lava. ¿Se la comió? Ah, no. Está allá abajo, está allá abajo, está allá abajo, está allá abajo. Muy bien. Está matando a otro cangrejo que no teníamos pensado. Pero bueno. Entonces, el otro pobre no tenía ni culpa. Bueno, ese tampoco. Pero este ya lo había yo atormentado para que me siguiera. Espero que funcione este plan de quitar la lava antes. Nada más hay que bajarle algo de vida. Y así va a ser más rápido. Pues el hecho de poner la lava es para que esto sea más rápido y no tengamos que dar tanto golpe. Bueno, les estaba diciendo los nombres. Por favor, si son nombres de alguien más o no sé, la verdad, no lo hayan sacado. Pero no me lo pongan. No me gusta copiarle a nadie más y no me gusta hacer copia de nadie más. Entonces, por favor, polinesios. Ay, ay, ay. Sube, 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 sube. Me van a quemar, me van a quemar. Me van a quemar, me van a quemar. La lava se desapareció. No, no. Se quemó esto con la lava. Se quemó, se quemó con la lava lo que me dio. Ay, se lo queda este. A ver, muere, 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 pequeño. Muere, 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 muere. Por favor, que me dé, por favor, que me dé, por favor, que me dé algo, 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 que me dé algo. No. Ah. Esa. A ver. Dame, dame. Sí. Sí, 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 sí. Vean, estas son las burbujas. Y, a ver, ahí está. Estas son las burbujas. Estas son las burbujas. Ahí hay más, ahí hay más. Sí. Oh, Dios. Ahora sí funcionó, ahora sí funcionó. Tenemos seis burbujas. Bueno, son. No sé, no me acuerdo cómo pronunciar esto en español. Como perlas. Y esta cosita que tengo aquí en mi mano es como su manita de cangrejo. La cual también nos sirve para, ¿cómo se llama? Hacer armas. No armaduras. Armas. Estas sirven para hacer armas, pero las armas que se pueden hacer con este artículo, con estas manitas de cangrejo, no son muy fuertes. Entonces, no las vamos a utilizar. Estas se utilizarían para hacerlas con lo que ahorita les voy a enseñar de las burbujas azules. Entonces, pero su fortaleza es mucho, mucho menor. De hecho, es menor que la espada que tenemos actualmente. Entonces, no tendría caso realizar alguna arma con esta, o sea, menos fuerte de la que tenemos ahorita esta rosita. Y de la roja que tenemos por ahí guardada también en nuestros cofres. Bueno, vamos a colocar por aquí estos que justamente son los que necesitamos nueve. Ya vieron, ahora salieron estas que son mucho más oscuras. Y lo que tenemos que hacer ahora es poner un poquito de carbón aquí en el horno y colocar esta que se ha hecho, que es como una versión más fuerte de las burbujas, no sé. Y ahorita van a ver lo que se convierte. Mientras vamos a dejar este hueso, estas plumas y todo esto que no necesitamos llevarnos en nuestro inventario para lo que ahorita vamos a hacer. Porque si nos llegan a matar, vamos a perderlo todo. A ver, estos si no los llevamos porque no va aquí. Y esto lo vamos a dejar por acá, que son unas flechas que hemos tenido. No, no hemos hecho un arco, ¿verdad? En este, en este, en este, en este, en este. En esta serie no hemos hecho un arco. ¿Y qué vamos a hacer uno después? Ahorita no, pero... La verdad a mí no me gusta tanto utilizar el arco. Eh, prefiero yo utilizar la espada. Es bueno el arco en algunas ocasiones. Deberíamos de hacernos uno para llevarlo con nosotros cuando lo necesitemos. Pero, eh, para matar como del día a día. No sé cómo decirlo. O sea, de, de siempre no me gusta, no me gusta el arco. A mi amigo Alex le gusta, pero yo no soy tan fan de eso. Y bueno, ahora sí pasando a lo del servidor. Eh, lo que, vamos a poner un poquito de madera para tapar el... El piso que se nos ha dañado aquí abajo. Por la... Esta cosa que nos mató el creeper. Bueno, nos mató, nos atacó el creeper. Vamos a colocar madera, madera. Madera por acá y madera por acá. Ahí está, ya está nuestro piso bien. Después voy a iluminar mejor aquí la casa. No sé qué pasó. Y vean, esta cosa es el acuático... El lingote acuático. Va aquí. Si lo colocamos de... Con algunas combinaciones que ahorita no recuerdo. Aquí, me parece que aquí sí se hace un cuadrito. Pero... No sé, no me acuerdo. La verdad, ¿para qué les invento aquí? Creo que sí, hacemos una crucecita. Nos sale algo. Pero bueno, necesitamos un buen de esos para hacer una arma. Una arma. La que yo quiero hacer es una... A ver, vamos a dejar esto por acá. Y las papas nos las llevamos, sí. Es una que tiene todo de lingotes y solamente un palito. O sea, son ocho lingotes de estos y un palito. Vamos a ir... Vamos aquí. Eso. Vamos a ir rápidamente a nuestra mina. Para juntar un poquito más de iron. Porque lo que quiero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué... ¿Ya no sirve? ¿Ya no sirve? ¿Qué pasó? ¿Y luego? No lo puse en el canal correcto. Ahí está. Ahí está. Estaba en el canal correcto. No sé qué fue lo que pasó. Pero estamos aquí otra vez en nuestra... ¿Qué es eso? Nuestra mina. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda? ¿Quién anda? ¿Alguien? ¿Escuché algo? ¿Escuché algo? ¿Ok? ¿Nadie? Bueno. Vamos a buscar... Vamos a seguir buscando... Hierro. Porque quiero hacer otro teletransporte. ¿Dónde me trabo? Quiero hacer otro teletransportador para colocarlo en Pueblo Paleta. Ya que quiero hacer de ese pueblo un lugar más bonito para los aldeanos. Porque la verdad está bien feito. Y me gustaría que estuviera padre el pueblo. Además, no sé, creo que tiene buenos recursos. Podría haber minas cercas con buenos recursos. Y sería bueno tener un teletransportador a ella. Porque esta mina... No la hemos explorado todo. Pero pues ya la conocen, ¿no? O sea, es bueno... Bueno, no sé. A mí me gusta explorar minas diferentes. ¿Algo he escuchado? ¿Escuché algo por acá? No sé. Los míos. Los míos. Los míos. Son mis zombies. Son mis bebé. Son mis bebé. Son mis bebé. Son mis bebé. Perdón por mi susto, polinesios. Ya saben que siempre me asustan estas cosas raras cuando aparecen. Perdón. Esta telaraña de aquí. Y este... Ya no sé qué le estaba diciendo por el susto. Pero bueno. Les digo que... Ah, sí, Pueblo Paleta. Pueblo Paleta. No sé. O sea, esta mina ya la conocemos bastante bien. Y yo creo que... ¿Y dónde está el cubo? ¿El cubo? Hasta aquí abajo. Este... Yo creo que es este... Que es bueno también tener otras minas. Otros lugares por explorar. Para no siempre tener como lo mismo, ¿no? No sé. Entonces vamos a hacer una... Vamos a colocar un teletransportador a ella. Que de hecho... Yo ya sé. Ya tengo... Si recuerdo bien Pueblo Paleta. Hay un como lugar vacío que ahí se puede colocar. Uh, miren Iron. Vamos a picarlo rápidamente. Y... Vamos a ver si hay más por acá. Porque lo que necesitamos me parece que son... No me acuerdo si son 4, 3 de Iron. No me acuerdo. Vamos a llevarnos bastantitos. Ah, hablando del tema del servidor. Bastantes comentarios me han puesto sobre si va a ser Premium o no va a ser Premium. La verdad no hemos decidido aún todavía eso. Lo que yo quiero es que no sea Premium, pero para que todos juguemos, ¿no? Yo quiero que esto no sea Premium para que juguemos. Y... Ay, no encuentro a Iron. Déjame ver. Creo que por acá afuera había un poco de Iron. Porque ya... Les digo, nuestra cueva está ya bastante explotada sus recursos. Hay que buscarnos otra. Entonces, este... Me gustaría que no fuera Premium para que todos jugáramos. Pero luego hay temas por no ser Premium, ¿no? Hay temas un poco delicados e importantes. Entonces, no lo hemos decidido. Todavía lo estamos pensando. Probablemente lo hagamos no Premium al principio. Y si llegara a pasar algo malo, lo cambiamos. No lo sé. No lo sé, Polinesios. No quiero todavía aventurarme a decirles alguna... ¿Dónde está? Ya me parece. Siempre me pierden esta mina. Siempre me pierden esta mina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Por acá, por acá. Es que quiero salir. Según yo, en la superficie hay algunos lingotes de hierro que yo dejé en algún momento. Cuando yo estaba sacando toda la piedra para hacer nuestra casa de allá arriba. Yo dije, voy a dejar estos lingotes. Bueno, no lingotes. Estos bloques de hierro por alguna razón. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Por alguna razón que las necesitamos en el futuro. Y bueno, respecto al servidor nuevamente. También nos han preguntado mucho si vamos a tener la ciudad polinesia ahí adentro. Pero, la verdad, no se me había ocurrido. Voy a platicarlo con Eric porque, de hecho, también en la mañana estaba pensando que si hacemos la ciudad polinesia ahí adentro... Bueno, más bien la colocamos, ¿no? La hacemos. Aparte de que les voy a dar el mapa para que lo descarguen porque a lo mejor muchos no quieren jugar en el servidor. Pero quieren tener el mapa de la ciudad porque, no sé, les gusta. Yo qué sé. Lo que podemos hacer es colocar el mapa y también colocar varias parcelas alrededor del edificio o cerca del edificio. No lo sé. Para que vivamos ahí. O a lo mejor, no sé. Voy a preguntarle a Eric. También sería muy buena idea. Colocar en cada piso del edificio que sea como un espacio para vivir de cada quien. Y hacer como una especie de elevador para que tú nada más puedas acceder a tu casa. No sé. Es algo complejo. La verdad, yo no sé mucho de servidores. Voy a preguntarle a Eric. O Eric, si estás viendo esto en este momento, por favor, échanos la mano. Y no sé si se podría hacer lo de en cada piso vivir a alguien. Porque la verdad estaría muy, muy padre que eso sucediera. No sé. Vivir todos en un edificio. No sé si existe algún servidor así o si se pueda. Pero si se puede estaría genial. Y bueno, polinesios. Vamos a colocar. Vamos a ver si nos alcanza. Espero que nos alcance, por favor. Espero que nos alcance. No. No. Nos falta uno. Nos falta uno. A ver. Ven acá. Ven acá. No. No nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar. A ver. Vamos a hacerlo. Tenemos aquí la H. Que es la base del teletransportador. Aquí está. Y no. No, 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 no. Tenemos dado. Vamos a bajar. Vamos a bajar por más uno. Solamente uno nos faltó de Iron. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, es ese perrito! Mate, mate, mate. Mate, mate. Mate, mate. Pero Dios mío. Lo maté con pico. Ya rompí mi pico. Péguile, péguile, péguile. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Muerto. Muerto. Estos bloques que se llaman realmita. Lingote de realmita. Esta realmita nos sirve para hacer armaduras. Y algunas armas. Pero son débiles las armas. Las armaduras de realmita son fuertes. Pero las armas son débiles. Entonces yo creo que vamos a utilizarlo para hacer armas. Bueno, si es que encontramos más realmita. Porque la verdad es difícil de conseguir. Según lo que yo había leído en la wiki de este mod. Es que había... ¿Cómo se llama? Realmita en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me está yendo. Se me está yendo. Había realmita. Sí, perdón. En algunos niveles. Vamos rápidamente por un pico. Porque si no, no vamos a poder sacar nada de lo que necesitamos. Había realmita. Hay realmita en las minas. Pero en niveles como en el 13. Por ahí donde están los diamantes. Ya hemos encontrado diamante y no hemos encontrado realmita. Entonces creo que es bastante difícil de conseguir. La otra forma de conseguirla es a través de matando... ¿Hay otro perrito? Sí, ¿verdad? Ahorita lo matamos. Voy a sacar rápidamente este iron que he encontrado por aquí. Y si lo matamos probablemente nos dé realmita. Entonces matando mobs de este... De este... Sí, ahí está. Sí, sí, es un perrito. Matando mobs de... De este... De este mod. Podemos obtener realmita. Entonces si matamos a ese probablemente nos dé un poco más. Y ya vayamos juntando para hacernos una armadura. Y seguir explorando un poco más este... Este mapa. Que la verdad lo hemos explorado poquito. Pero... Dios. ¿Es lava? Estuvimos a punto... A punto de que nos cayera un río de lava en la cabeza. Y nosotros picando sin problema. Ahorita les voy a enseñar. Déjenme agarrar este iron. Y miren. Aquí arriba. Estas gotas cayeron de ahí arriba. Y ahí arriba seguramente si rompemos ese bloque nos va a agarrar la lava. Pero bueno, vamos a... ¿Este perro? ¿Este perrito? Hay otro de esos monstruos rojos. Pero... ¿Perro? No nos vaya a emboscar. Nos vaya a atacar por atrás. Y nos muerda la cara. Perro. Perro. Esa cosa ya no está lanzando sus piedras. Vamos a... ¡Ay! Ahí está el perro. Ahí está el perro. ¡Hay otro! Dios mío, Dios mío, Dios mío. Doble, doble, triple. Triple. Eh... ¡Ah! Posibilidad de muerte. Triple, triple. Ay, como que le pegas y se va como perro regallado. Dios, lo que nos faltaba. Un esqueleto. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Uh! Nos dejó más lingotes de realmita. Dios, este esqueleto no me des, no me des. Ahí no me das. Ya sabes qué. Mejor te voy a emboscar por aquí. Vente, vente. Ahí está. Uno. Dos. Muerto. Y vámonos a matar. ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios! 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 Muere, 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 muere Muere, 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 muere Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Muerto también, muerto también, muere, muere, muere Muere, 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 muere Muere, 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 muere Una, dos, tres, listo Muerto y nos dejó Oh, oh, Dios mío Nos dejó más Creo que tenemos lo suficiente para hacernos como algún Casco O algunos pantalones O botitas Pero vamos a juntar más Ya no hay más Ya no hay más individuos por aquí Vamos a juntar más Y después nos hacemos ya una armadura un poquito más compleja Bueno, completa, no compleja Un poquito más completa No quiero nada más ir por ahí con mis botitas de realmita Y después hacerme mi casco Y después, no, todo junto Todo junto vamos a hacerlo Y así es mucho mejor Entonces vamos a dejar esto que acabamos de sacar de la mina aquí Para que se empiece Perdón, para que se empiece a hacer este Los lingotes y ya podamos hacer nuestro teletransportador Vamos a dejar la realmita De hecho ya tenemos más realmita Tenemos 15 15 de realmita Vamos muy, muy, muy bien Bueno, la usaremos No lo sé, no lo sé Y vamos a cambiarle esto Porque no sabemos si se vaya a aparecer Alguien por ahí Yo creo que después vamos a poner unos letraditos en la pared De qué número nos lleva a cada lugar A lo mejor número uno te lleva a la mina Número dos te lleva al pueblo paleta Número tres así Y a ver, vamos a agarrar Esta redstone que la vamos a necesitar Este tinte Porque también lo vamos a necesitar Para pintar nuestro teletransportador Y... También... No, espérenme Los palos los tengo acá Es que acá tengo los palos Recordemos que la madera está toda en este cofrecito Entonces, volviendo a lo del servidor Estaría muy bueno hacer eso Si se puede, lo vamos a hacer Lo de vivir todos en la ciudad polinesia En el edificio O cerca del edificio todos Y otra cosa que vamos a... Que nos han preguntado Es si vamos a tener los juegos de... Defiende la Villa El de QuakeCraft El de Paintball También nos han pedido Nexus Nos han pedido que tengamos también El modo de proyecto Ares TNT Run PropCon ya lo dije No sé si ya lo dije Si no, ya lo acabo de decir Juegos del hambre Que obviamente ese sí va a estar Y... No me acuerdo la verdad Ahorita otros juegos Que nos hayan pedido Pero... Yo creo que... Les voy a pedir estos a Eric A ver si... Porque él me dice que son fáciles de hacer Lo difícil es la configuración Y mantener el servidor Entonces si puede Si es fácil El mantenimiento Y la configuración De estos juegos Pues los vamos a colocar Porque pues... Es bueno tener de todo A ver vamos a poner esto Ya tenemos aquí La base del teletransportador He hecho dos Porque lo que quiero Es tener dos teletransportadores Ya que así nos va a ser Mucho más... Fácil Llegar a otros lugares A lo mejor no ahorita Pero no Iron, iron Sí Y dije no, no se pasen No se pasen Este... Es más fácil llegar a otros lugares Que vamos a estar explorando Ya que ahora tenemos nuestro caballo Por fin tenemos nuestro caballo No sé todavía Cómo le voy a poner A mí me gustó la verdad El nombre de Apoco Apoco me gustó mucho Don Pepe Y qué padre Me encantaron esos tres nombres Y este... Pero ahora lo que hay que conseguir Es una etiqueta En algún cofre Para poder ponerle el nombre Al animalito este Mientras Yo creo que ya le vamos a empezar A llamar Apoco Aunque no tenga su nombre Arribita de su cabeza Pero ya le vamos a empezar A llamar así Al caballito Bueno Ahora Déjenme agarrar rápidamente Estos tabloncitos Y... Vamos a hacer un barco Un barco Porque vamos a ir rápidamente A Pueblo Paleta A colocar nuestro teletransportador Y así ya tendríamos que utilizar Los teletransportadores Para llegar allá Nunca más Y sería mucho más rápido Estar yendo y viniendo Y explorando las minas Que estén cerca de Pueblo Paleta Ahora Vámonos rápidamente A Pueblo Paleta Saltando de felicidad Mientras ¡Ah! Qué bueno Que me acordé Este... Muchos de ustedes me habían puesto Que... La duda que yo tenía De Hora de Aventura Gracias por aclarármela Que sí, sí es mexicano En toda Latinoamérica Bueno, con acento mexicano Y que el... Que más es mexicano Es el rey helado Es uno de mis personajes favoritos A mí me gusta mucho ese show Más como que... O sea, no en sí la... La caricatura es buena La animación es buena Pero más como toda la historia Que hay detrás de la segunda No, la tercera... Bueno, no sé si es la tercera guerra mundial Pero es este... La guerra que acabó con la humanidad Y todos los secretos Que se van revelando Es como Lost Para los que no han visto Hora de Aventura Es como Lost Que en episodios Te van diciendo como cosas... Como que hay recuerdos De cosas que algunos personajes Vivieron antes Y entonces tú vas armando Toda la historia Con esos recuerdos Y vas descubriendo Por qué actualmente Existe todo eso, ¿no? Porque a lo mejor dices Ay, qué caricatura tan aburrida Con dulces y cosas así Pero la verdad Sí tiene su lado bueno Entonces, bueno, no bueno Sino muy interesante esa serie Y todo tiene una explicación En esa serie No es como que una serie Un show No es como un show más, ¿no? No es como un este... Una... Una caricatura regular Entonces, este... Bueno, vamos a cortar aquí rápidamente Porque si no nos vamos a tardar O sea, en llegar Ah, y ya saben que le puse En dificultad fácil Porque si no las ballenas Me provocan problemas Y se me hicieron en Minecraft Bueno, por inicio Ya hemos llegado A lo que es la islita Ya rompimos nuestro barco Aquí es la islita Donde... No, no es una isla El continente El continente desértico Donde se encuentra Pobre Paleta Y aquí vamos a colocar El nuevo teletransportador Que hemos hecho Que según yo Hay un lugar Como una casita Sin puerta Donde sería muy, muy bueno Colocarla Una vez que no me acuerdo Dónde está Esta Que tenemos aquí enfrente No es Porque tiene portita Es bonita Pero la que yo quiero Es como justamente Justamente No me acuerdo ¿Dónde está? Dios ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Justamente la que yo Oh Un zombie murió aquí La que yo estoy buscando Ah, es esta Es esta Vean Tiene la escalera O sea, no es nada No es nada esto Y es perfecto Porque aquí En el centro Vean Déjenme decir algo Aquí Podríamos colocarlo Vamos a ponerlo de una vez Y vamos a ponerle El canal Para que nos lleve Hacia La casa Que ya no me acuerdo ¿Cuál es el canal de la casa? No me acuerdo Si era el 1 O el 2 Vamos a ponerle el 1 Si no Nos va a llevar a la mina A ver Sí Nos llevó a la mina Que No es a donde queríamos ir Pero entonces La casa es el 2 Vámonos a A la casa Entonces A ver Ahí está Transportame a la casa Ahí está Ya estamos aquí en la casa Polinesios Y bueno Vamos a Cambiarle esto Hasta el número 3 Ahora No sé cómo voy a organizarme Esto en la mente Porque ahora ya La mina tiene el número 1 O 2 Ya no sé cuál tiene cada cosa Pero bueno Polinesios Me voy a organizar En mi mente Y espero que les haya gustado Muchísimo Este gameplay Ya me estoy trabando Lo vemos en el siguiente episodio Gracias siempre por estar con nosotros Y ver este Lo que nosotros hacemos Les mando un fuerte abrazo Polinesios Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós Polinesios Es un mod Que nos permite Teletransportarnos Y por ejemplo Si encontramos a lo mejor Una mina grande En algún lugar Podríamos poner Un teletransportador Hasta allá Y además de tener La mina que tenemos Aquí abajo de casa Que es Pero encontré Estaño O tu aluminio Wannabe No me caí Ah ya estoy en la mina Donde tú estás Ya estoy en la mina Donde tú estás Alex ¿Cómo vamos a salir A la superficie?